Siempre me digo, dale María Cuando un misterio me viene, trepa por la voz Y canto un tango que nadie jamás canto Y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque mañana es hoy, con el ayer después Chau! Blue seas, low seas Come and take me to a new city And the changing lights Chues un plume dans les rembrises dans l'univers I pack my bags and go I find myself a new home Chetango, ché Tango, kalen Tango, ten, tango, desten Chetango, ché Kima brise, kima brise Me kima hebe Chetango Ché Chetango Utzatlara gitme, sana kiserim Dayanlara gelir, sen alır giderim Amén. 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 De dire no, je perds de dire oui Je perds de la mort Et je perds de la vie Strange I've seen that face before Seen him And you rub my door ¡Gracias!